Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Marto, bancá, no se vayan. ¿A vos te jode que vayas con ustedes? No. No, no. ¿A vos? No, no, no. Vos a mi auto no te subís. Es genial. Así que avísate cuando llegues, por favor. Te amo. Sí, ¿qué le pasa a que no te parame a dar mensajes? Sí, boludo, está insoportable últimamente Paula. Mandaste a los pies a bajar un millón de naftas mientras teníamos. Sí, estará bien la pendeja, ¿no? Sí, estará bien la pendeja. ¡A la pendeja! ¡A la pendeja! ¡A la pendeja! ¡A la pendeja! Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Vamos. ¿Vos no tendrías que estar acá? Sí, claro. Cagándote las ganas de estar con todas esas garotinias, ¿no? No me vengas a hacerla celosa. ¿Vos no entendés por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque soy minita, porque soy pendeja. Ah, claro, porque la hermana de tu amiga no tiene tetas, ¿no? ¿Es eso? Mirá, Juli, con Marto y con Axel venimos planeando este viaje hace un montón de tiempo y la verdad que no empezó muy bien. ¿Qué son ellos? ¿Cómo que joda, Marto? ¿A vos te parece gracioso? Tuvimos que hacer dedo en la mitad de la noche y fuimos a la estación de servicio. ¿Qué onda? Che, Juli, ¿vos no te fuiste a la costa para no encontrarte con un pibe? No, ¿por? Por lo que tuiteaste. Güé, íbamos a jugar al tenis y te olvidaste las pelotas. No, no. Es que me acordé de una amiga que salía con un teniste. ¿Qué me tocás, bocina, man? La concha de tu madre. ¿Pasa forro de mierda? ¿Pelotudo del orto? Se viene una canción de poesía Mentira Esta es la canción Esta es la canción Esta es la canción de la jaula ¿Por qué? ¿Porque si de Marto le llega algún mensaje? Seguro que es Paula Esta es la canción Esta es la canción Esta es la canción granadina Se preguntaron por qué Para que este auto Que no termine nunca Le falta de gasolina Bueno, no estamos por entrar en el camping Está el camping Y ahora Marto Va a hacer lo de siempre Hablar con la gente ¿Viste? Economía Administración de empresas Administración Y... Ahí va el señor Quédense acá que voy a averiguar un toque Dale Sería épico que Marto Se chapa el de la administración ¿O no? Como que sería un viaje inolvidable Buenas ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí Martín Y llegamos a acá Florianópolis Hola Poder seguir a hacer más el baúl Ahora está bien me parece Bueno, antes El techo Tomás ¿Qué? ¿Puedes ayudar por favor? Sí, obvio Acá que grabo como la arma ni ¿Te muestras que mueren los parantes? No, no, Axel Corriente Axel Dale, después lo vemos Que si paso la estrella fugaz Y me la pierdo Así lo armábamos Dale, Axel ¡Paso! ¡Chabón! ¡Ay, no, la vi! Esperen que pida un deseo ¿Listo? Hashtag Marto del Explorador ¿Salió? Sí, ahora le voy a subir a Twitter Che, la de la foto es Julieta Porque a mí no me dejaste ir ¿Qué onda? ¿Qué haces ahí? Axel 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 Che, no hay más papel Axel Ya está re agarrando igual Tranquilo ¿Está? Vení a sentarte, vení ¿Está? ¿Vas a prender, chicos? Axel Palpata, palpata, palpata Amacarazán Palpata, palpata, palpata Con R Imposible, ¿no? Zerrebr 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 Esto es un talado Che, algunas veces les conté que puedo decir las palabras al revés ¿Cómo? No puedo decir Omok ¿Eso es cómo? ¿Así de rápido? Omok ¿Y si es el otro par? ¿Julieta? No ¿Ate el luj? Chao, no lo dijo es rapidísimo No No Muy placer Che, no sabía que si es el otro ¿Tabaco? ¿Tabaco, no? ¿Tabaco? ¿De sí? ¿De sí? Camping Limhack 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 Pues sí, mi nombre es Axel Imernom C Plexa Chicos Che Me parece que soy la persona que conoce más apodos de lano en la historia El cortachurros El tiramierda El caquero El caquero Otra El asterisco Otra Es muy bueno El anillo de cuero El aljido de barro El ojo de la misla de rugas Tengo dos más El papel de las magdalenas Y el último El nudo del globo No te puedo creerlo 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 Es igual Es igual al solos de los globos Podés hablar bien ¿Alguien tiene bromas? ¿Alguien tiene bromas? ¿Alguien tiene bromas? Toma Che increíble que la pendeja pudo prender el coso con la billita y nosotros somos unos quesos atómicos Basta decirme pendeja La plata El hombre primitivo y el fuego Una relación que se gestó hace siglos y que se mantiene perdura a lo largo del tiempo En este caso vemos a Marto cocinando para su manada Prendiendo el fuego para alimentarnos a todos Darnos energía Poner la carne Axel ¿Qué hace con la cámara de tomadas? Y bueno, se fue a la proveeduría ¿Alguien tiene que firmar todos los planos de la road movie o no? ¿Y Julieta? Ah, ¿te importa? ¿Te importa ahora a tu hermana? Si vos no querías que venga ¿Eh? Yo en tu lugar no estaría enojado Estaría orgulloso De que mi hermana en vez de irse con sus amigas Viniera conmigo Turismo Aventura ¿Qué es Turismo Aventura? Chabón El problema es que sos demasiado hijo único Sí, boludo No sabés lo que es tener una pendeja metida todo el día en lo que no le importa Quedate con el fuego La voy a ir a buscar No, chabón Se me va a apagar Vení Se va a agarrar el chonquito Fue yo El cazador de hermanas sale en busca de la hermana perdida ¿Dónde estará? ¿Estará por el bosque? ¿Estará por aquí? Vamos a buscarla Síganme a los dos En la operativa Estarán en los árboles Día número 125 El cazador de hermanas todavía no ha encontrado a la hermana Busca por el piso a ver si encuentra algo Pero no ve nada ¿Será que la hermana estará desaparecida? Dame que te ayudo con las bolsas ¿Vamos a estar así todo el viaje? Es verdad lo que te dije Si querés que me vuelva, decime la que me vuelvo, listo ¿Quién es el pendejo acá al final? Ya estás, Julieta, ya estás acá Ya viniste Que no la quiero cagar con Marto ¿Cagarla con qué? Busca por lo alto En los árboles Quizás la hermana ahora es un mono Sigue, sigue avanzando Ve dos automóviles Trata de esquivarlos Tomás Tomás Tomás, ¿me escuchás? ¿Qué pasa? Escuchame, que te quede claro Si el problema es mi hermano que no tiene por qué enterarse Cuando juntes fuerzas las cosas van a estar mucho mejor Cuando juntes fuerzas las cosas van a estar mucho más ¿Qué pasa Axel? ¿Por qué me miras tú? ¿Yo? No Si no se lo decís vos No te voy a cubrir ¿Qué? Un par de años Un par de años Que estás estando con el mejor amigo del hermano Te tengo que contar algo Importante No te acordaste al tarde en que nos dimos cuenta de nuestro amor Y como Jenny fue todo tan mejor Jenny Alguien día Jenny Todo lo que ves Todo lo que ves será nuestro nena Jenny Alguien día Jenny Todo lo que ves Todo lo que ves será nuestro nena Ya no quiero viajar y viajar Ya no quiero viajar y viajar Esta noche quiero que tú